La vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida a Estela Díaz. ¿Qué tal, Estela? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Bueno, con Estela habitualmente conversamos de temas que tienen que ver con los derechos humanos, con la inclusión y con el género. Y me parece que las tres patas están en este tema, que tiene que ver con la moratoria de jubilación o la moratoria jubilatoria, como se ha dicho. Estela ya tiene aprobación en el Congreso. ¿Y ahora? ¿Y con qué datos? Sí, justamente el miércoles pasado la Cámara de Diputados dio sanción definitiva a una nueva moratoria previsional que se marca en una política que empezó en el año 2005 con la inclusión previsional, que era durante el gobierno de Néstor Kirchner. Es interesante repasar un poco en qué cifras estábamos en la Argentina en relación a la inclusión. Al año 2005 el 57% de cobertura previsional, o sea, todas aquellas personas que podían jubilarse, mujeres a partir de los 60 años, varones a partir de los 65, casi 5 de cada 10 que estaban en condiciones de hacerlo, no podían hacerlo. La primera moratoria previsional posibilitó llegar a una cobertura del 93,8%. Hubo 2.749.000 nuevos afiliados, nuevos jubilados y jubiladas que tienen, no sólo el cobrar el haber mínimo a partir de esta ley que preveía, que se acuerde, según la cantidad que habían logrado aportar durante su vida laboral activa, para pagar en cuotas la diferencia que tenían para llegar a pagar los años de aportes correspondientes, que son 30 años y 60 años para las mujeres, 65 para los varones. Esto tuvo un impacto muy importante, por un lado en términos de inclusión previsional. Cuando pensamos en políticas de inclusión, salir de esas políticas focalizadas de los 90, ir a políticas universalistas, claramente esta es una política de carácter universal. Pero además, pensar en los adultos mayores es claramente inclusivo, porque las familias son las que tienen, hay una extensión de la expectativa de vida, y además porque quien se jubila tiene acceso también a obra social, que es una cuestión clave porque uno la usa bastante más con edades más avanzadas. Y esto además tiene impacto en las relaciones de género, porque ¿quiénes son las que más tenemos dificultades para jubilarnos? Porque sufrimos más la informalidad laboral, porque nuestra inclusión y salida al mercado de trabajo tiene interrupciones que muchas veces están ligadas a todo el periodo de procreación, de cuidado de niñas, de niñas, que hace que nuestros recorridos laborales sean más informales, más incompletos con entradas y salidas. Y este dato se veía claramente en un informe que hizo el ANSES respecto a qué pasaba en torno de género al cambio del impacto de la inclusión previsional. Bueno, los varones en un 20% aumentaron respecto a lo que era 2004-2005 antes de la moratoria. En cambio, a las mujeres el impacto en el crecimiento, en su inclusión, en la jubilación fue de un 50%. Así que una medida inclusiva y de igualdad de género que esta nueva moratoria, estiman, va a llegar a cerca de 500.000 personas que están en condiciones de jubilarse. Una iniciativa, Estela, perdón que te interrumpa, pero que le ha posibilitado inclusive a muchas mujeres que no han tenido siquiera la posibilidad de trabajar. Vos recién mencionabas a la mujer como la persona que está más dentro, si se quiere, de la informalidad laboral, pero muchas mujeres que no han tenido la posibilidad de trabajar, además de casa, que también han podido acceder a esta iniciativa y que lo van a poder hacer ahora que se vuelve a abrir este régimen, ¿no? Sí, lo muy importante de esto es que nos empieza a ampliar el horizonte de pensar que es trabajo. Justamente estas mujeres, y sobre todo cuando hablamos de 60 años, las que están para jubilarse ahora, trabajaron siempre, pero ¿dónde? En la casa, en las tareas sociales. Bueno, ahora hay todo un debate, incluso mundial, respecto a lo que se llama la economía del cuidado, que dice, esto es también trabajo, esto produce servicios, produce y contribuye a las riquezas de los países. Bueno, las mujeres lo hacíamos de manera invisible y sin posibilidades de acceder a la seguridad social. Bueno, gracias a esta gran decisión, una gran decisión que está asociada a algo que tuvo que ver, sin lugar a dudas, con terminar con ese sistema que se llamaba de capitalización individual, que fue la privatización del sistema previsional a partir de las AFJP, no solo porque las administradoras se llevaban como un 30%, que eran fortunas que se llevaban, que es de los aportes de los trabajadores, sino porque esto ha pedido, ha posibilitado medidas como esta, como la movilidad provisional, como la asignación universal por hijo. Bueno, realmente el Estado está demostrando que más Estado puede ser más inclusión y más derechos. Muchas gracias Estela, buen lunes para vos.